Comentaba ahora con José Luis que bueno, el equipo pues, un parcial de goles en contra de 6-0, la cosa está mal, no sé hasta qué punto hay alarmas con Pacheta. En el Valladolid, a pesar de tener esa etiqueta de, por ejemplo, José Luis, esa etiqueta de favorito de entrada, la cual pesa bastante el Valladolid, también era consciente de que los malos momentos llegarían. Sin embargo, el problema es que has llegado demasiado pronto, ¿no José Luis? El problema es que aquí ya llueve sobremojado y arrastramos una temporada la pasada que fue bastante gris, bastante triste, sin que la gente pudiera ir al campo y ver a su equipo jugar y bueno, pues como te digo, es una situación que se arrastra ya desde el año pasado, es una tristeza que esperábamos remontar al vuelo con la llegada de Pacheta, que en principio, pues yo creo que me intentó motivar a todo el mundo y creo que lo consiguió. De hecho, la afición ha respondido en masa y el Valladolid tiene más de 18.000 abonados en segunda división, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero claro, ha llegado este momento en el que en seis jornadas el equipo no ha jugado literalmente a nada, es que es así, no ha jugado absolutamente a nada, ni cuando ha ganado, ni cuando ha perdido, ni cuando ha empatado. Pero cuando llegan las derrotas, pues toda esta situación se agrava más todavía y ahora mismo tienes la sensación de que está pasando, que no va a ser un paseo militar como no fue para el español, aunque su paso fue bastante más firme. Pero es que el Valladolid ahora mismo no muestra signos de ser un equipo dominador, de ser un equipo favorito en la categoría, de ser un equipo que vaya a ir dando pasos firmes hacia el ascenso. Todo lo contrario, creo que es un equipo todavía muy por hacer. Es lo que dice José Luis, Ignacio, al fin y al cabo, el equipo viene variando el esquema, no se sabe si quiere jugar al toque, al contragolpe. De momento no le funciona nada, ¿no, Ignacio? Bueno, Pacheta dice que sí que lo tienen claro, ¿no? Pero lo que se ha demostrado hasta ahora en los partidos que hemos visto es que no está muy claro. Yo creo que son muchos cambios. Es verdad que todos decíamos que quizás este equipo estaba hecho para jugar con tres centrales y, sin embargo, se está demostrando que no es tan fácil, que los mecanismos no están aprendidos. Ha sido una temporada muy rara porque al final de ocho partidos que tenían previstos el Real Valladolid no ha podido jugar tres por el tema del COVID. Entonces estamos haciendo casi una pretemporada en liga, ¿no? Con puntos en juego, como dice el míster. Pero por otra parte, yo creo que el Valladolid no puede despistarse. Yo creo que las tres derrotas, un equipo para subir tiene que perder como muchos seis, siete partidos en toda temporada. Ya ha perdido tres. Entonces tiene que apretar el culo, como dijo ayer en la cadena Ser Pacheta. El equipo tiene que ganar partidos y empezar a sumar muchos puntos porque no es lo mismo la dinámica de tratar de salvarte, en la que ganando siete o ocho partidos puedes salvarte. Con ocho partidos ganados en segunda división no optas prácticamente a nada. Yo diría que con ocho partidos casi hasta puedes descender también. Entonces yo creo que es un cambio de mentalidad que yo creo que le está costando muchísimo al equipo porque hay que recordar que son 19 los jugadores que estaban el año pasado y que siguen en esta plantilla. Y al final eso quizás, pues quieras que no. Yo no voy a decir que lo van arrastrando, pero a lo mejor en la cabeza, pues cuando te pones por delante, pues te cuesta más. Aunque es verdad que Pacheta ha dejado entrever, ¿no? Que cuando el equipo se venga por delante, los partidos van a ser como más fáciles, entre comillas, porque el equipo podrá dominar más y porque podrá hacer más peligro. Pero lo cierto, como decía José Luis, es que es un poco decepcionante porque no hemos visto una identificación, no hemos visto un juego claro del Valladolid. No sabemos exactamente lo que quiere jugar. Salimos con tres centrales, pero los laterales no llegan a la línea de fondo. Pero a los interiores les cuesta muchísimo acercarse a la portería contraria y no crean peligro, no desbordan. Al final no sabes si quieres asociarte o no, ¿no? Y luego tiramos muy poquito a portería. Pacheta dijo que íbamos a ser un equipo muy ofensivo y, bueno, podemos intentarlo, pero no lo estamos logrando. Y ahora, en este tipo de situaciones, José Luis llega a la pregunta del millón y es la hora de buscar culpable. ¿Quién es el culpable? Dice, por ejemplo, Pacheta que el culpable únicamente es él. O sea, ¿eso es realmente así, José Luis? Bueno, eso es un discurso de entrenador, ya sabes. Eso es, yo creo que lo dicen al final todos los entrenadores para quitar la presión sobre sus jugadores y, bueno, pues para asumir un poco en su persona lo que está ocurriendo. Yo creo que una de las claves lo acaba de dar Nacho. Para mí la plantilla es demasiado parecida a la del año pasado y a lo mejor se ha pensado que tenía mucha más calidad de la que realmente tiene. ¿Qué es la mejor plantilla de segunda división? Eso lo hemos oído repetir ya en este inicio de liga. A más de un rival y a más de dos. Pero eso luego hay que demostrarlo. Y yo ahora mismo no veo que esa calidad esté sirviendo para que el equipo sea claramente dominador de la situación. Insisto, creo que la plantilla tiene los mismos males que tenía el año pasado porque hay demasiados mimbres de ese cesto que repiten. Y lo que ha llegado nuevo, pues prácticamente todavía no ha tenido tiempo de aportar nada. No sé lo que va a aportar Gonzalo Plata, por ejemplo, que a lo mejor es una de las grandes expectativas. Ya hemos visto lo que puede aportar Diogo Queiroz, el portugués, el central. Ya hemos visto lo que puede aportar Sergio León, de momento muy poquito. Cristo, tres cuartos de lo mismo. Lo que ha llegado nuevo es una auténtica incógnita, sobre todo en Gonzalo Plata, que es en el que yo tengo más esperanzas puestas. Pero claro, es un jugador. Hay que completar hasta 11. Y no hasta 11, sino hasta 14 o 15, que son los que tienen que llevar realmente el peso del equipo. Yo creo que es demasiado arrastrar, demasiado peso que arrastrar la plantilla del año pasado. Que son buenos, bueno. Que eran jugadores de primera, antes. Ahora ya no. Ahora tienen que aceptar que son jugadores de segunda y que con el escudo y con el nombre no se ganan partidos. Y yo creo que eso todavía está por definir. Eso añadido, buscando culpables decías, bueno, yo creo que la tienen entre todos. Pero también tiene razón Nacho. Es decir, es que todavía el equipo no sabemos a qué juega en absoluto. No sabemos si se defiende, no sabemos si ataca. Cuando ataca no sabe atacar. Cuando se defiende, en los primeros días no ha sabido defenderse. No sabe levantarse de cada golpe que le dan. El equipo queda muerto. Es decir, no es capaz de levantarse. Un gol, un penalti, una expulsión. Le cuesta a un mundo seguir adelante a pesar de que queden un montón de minutos. El otro día en Gerona lo volvimos a ver. Le hacen un gol, un penalti exagerado por parte del árbitro, de acuerdo. Pero le quedaban 20 o 25 minutos por delante. Y es que el equipo no fue capaz de embotellar al rival. Ni de crearle problemas al Girona. Así que esa es la gran incógnita. La personalidad, la capacidad de liderazgo que pueda tener este equipo para llevar a cabo situaciones complicadas y para generar juego. Ni atacamos ni defendemos bien. Y ese es un grave problema. Es lo que dice José Luis, Ignacio. Ha faltado mucha renovación en la plantilla. Se han mantenido prácticamente gruesamente el bloque del año pasado. Y es que al fin y al cabo, por ejemplo, Ignacio, los fichajes que se consiguieron en el último tramo del mercado parecen de momento claramente insuficientes para satisfacer las expectativas que se esperan del Valladolid con incorporaciones. Yo creo que es muy pronto para valorar esas incorporaciones, sobre todo además porque prácticamente no han podido entrar y porque será casualidad o no, pero desde que se cerró el mercado el Valladolid ha perdido los tres partidos. Yo creo que es un poquito pronto para valorar cada uno de los fichajes. Yo creo que el equipo está pasando un bache, es una evidencia. Tiene que adaptarse a la segunda edición, es una evidencia. El año pasado se decía muy buena plantilla, mejor que la temporada pasada. Bueno, buena plantilla no quiere decir mejor equipo. Evidentemente el equipo no era mejor que el de la temporada anterior porque el Real Valladolid descendió y descendió además con todo merecimiento. Y aquí hay muchos jugadores que tienen que demostrar muchas cosas. A mí me parece muy bien que haya jugadores que estén enfadados porque no les han dejado salir a primera división. Que lo del enfado es muy relativo al final porque no ha habido tantas ofertas como piensan los jugadores por ellos. Entonces, porque al final si el equipo bajó a segunda fue por méritos propios y por méritos de los propios jugadores que no dieron el do de pecho y que estuvieron muy mal. Sergio se equivocó, seguro que se equivocó, pero los jugadores estuvieron muy mal también. Y ninguno dio el do de pecho y ninguno mereció salir del equipo. Fíjate, estaba hoy en esta mañana que Marcos André, que aquí suspirábamos y llevábamos porque lo hemos vendido por nueve millones de euros y en Valencia ya están pensando que les han estafado porque no termina de jugar. Bueno, en fútbol hay muy poquita paciencia en general. Yo creo que hay que tener paciencia. La liga es muy larga, pero también digo que, insisto, que para subir los equipos pueden perder seis, siete partidos y tú has perdido ya tres. Y eso te deja un margen muy pequeño. Y al final en cualquier campo te puedes encontrar en la emboscada y perder partidos. Lo que tiene que hacer el Valladolid ahora mismo es ganar. Y ganar el domingo es prioritario y es lo único en lo que debe pensar el Real Valladolid. Y a partir de ahí, pues la siguiente batalla y la siguiente. Porque esta liga es larguísima, en Valladolid por desgracia ya lo sabemos, y falta un montón. Tú hablabas de culpabilidad. Yo apuntaría más arriba. Cuando se destituye a Miguel Ángel Gómez y a Sergio González, los que toman las riendas para las negociaciones, para fichar a un director deportivo y un entrenador, son un brasileño que tiene experiencia de tres meses en dirección deportiva en Atlético Paranaense, pero no conoce el fútbol español, que es Paulo André, que hasta antes de ayer era asesor deportivo, ahora ya le han puesto un cargo, que es director del área de estrategia deportiva. Y más Fenaer, que es CEO, que no tiene ninguna vinculación con el fútbol, más allá del Real Valladolid, francés, y no conocen el mercado. Hay muchísimo menos el de segunda. Y el mercado de segunda es muy complicado. Y firmar jugadores de primera división es mucho más fácil que firmar jugadores para segunda división. Y hay que tratar también con los egos de los futbolistas. Y aunque dicen que han sido muy contundentes con algunos futbolistas para que se fueran, el último día y el penúltimo día hemos tenido que rescindir todavía a varios futbolistas. Entonces, yo creo que por ahí también hemos pecado quizás de inocentes o de tiernos o de falta de experiencia en cargos importantes para luego tomar decisiones que son muy importantes y que vamos a arrastrar toda temporada. Esperemos que acierten. Para ir cerrando, José Luis, destaca también bastante, en sentido negativo, esa falta de producción ofensiva por parte del Valladolid. ¿A qué se debe esa falta de producción ofensiva, a pesar de que haya nombres destacados que de entrada deberían cumplir en esa parcela ofensiva? Nombres muy destacados. Sergio León yo creo que era un fichaje. Está bien. Weissman es un jugador que hace goles, pero es que se va a aburrir. Es que se va a aburrir. Weissman se aburrió el año pasado y se va a aburrir este. Porque volvemos a redundar en lo que decíamos antes, el equipo no juega nada. Entonces, si defiendes mal, en el centro del campo tienes menos efectivos y arriba no llegan balones, pues pocos goles vas a hacer. Ya no se trata tanto de los seis goles que has encajado en estos tres últimos partidos, que también, porque han sido goles demasiado fáciles y demasiado contundentes. Sino que es que no has hecho uno solo en estos tres últimos partidos. Entonces, bueno, viene por ahí, por la escasez de fabricación de juego. Apuntaba Nacho que los laterales en un sistema de cinco defensas tienen que ser carriberos que suban y que produzcan peligro y, sin embargo, no lo están haciendo. Ni Janko y Luis Pérez por la banda derecha, ni Olaza y Nacho por la banda izquierda acaban de llegar y de poner balones una y otra vez. Pero aunque los pongan, por ejemplo, en el último partido frente al Girona, es que Weissman estaba entre dos... Weissman, que mide 1,74m, 75m. Estaba entre dos centrales, sí, estaba entre dos centrales de 1,95m o 1,90m. O sea, por arriba, si le cuelgas balones, pues tampoco va a servir de mucho. Por eso yo insisto en que el Valladolid tiene que ser un equipo más dominador, más que mueva la pelota y que tenga un centro del campo que realmente organice. Y creo que ahí también se han quedado cortos, porque el otro día hemos visto como Aguado y Anuar han sido titulares junto a Roque Mesa. Pero es que son dos correctones que no acaban de organizar el fútbol. Y Roque Mesa, yo no creo que sea el arquitecto de este equipo. Creo que es un buen jugador, que puede ser más vertical, pero no es un jugador que venga, pida la pelota y la distribuya y haga jugar al equipo. Yo por lo menos lo veo así, es mi opinión. Creo que el equipo se ha quedado corto a la hora de hacer un centro del campo resolutivo. Tiene jugadores como Alcaraz, que el primer año que estuvo aquí era importante, pero se ha ido desdibujando y a la temporada pasada fue una caricatura y esta cuando ha empezado es un chiste malo ya. Por tanto, creo que esa falta de juego ofensivo viene también motivada porque el centro del campo no acaba de ser contundente y porque el sistema que ha utilizado Pacheta hasta ahora no tiene esos dos carrileros, o los tiene pero no los están sabiendo aprovechar o ellos mismos no están sabiendo ponerse en valor. Y creo que por ahí viene un gran problema. No tanto de los delanteros, sino de la producción que hay que darle a esos delanteros para que Weisman, por ejemplo, y digo Weisman porque es el punta, no se aburra. Y cierro brevemente contigo, Ignacio. ¿Te aferras tú, por ejemplo, personalmente al rayo de esperanza que supone la estadística que dice que en el año 2006-2007 con Mendilibar en el banquillo, el del ascenso, la situación con Mendilibar era similar a la de Pacheta? O sea, ¿tienes esperanza en ese aspecto y te aferras un poco a esa estadística de que esa situación de Mendilibar era similar más o menos a la que tiene ahora Pacheta en el Valladolid, Ignacio? Bueno, voy a tirarle una pullita a mi amigo José Luis Rojillo y voy a decir que él pidió la destitución de Mendilibar en ese tiempo. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo ya no me acuerdo de eso. Bueno. ¿Tenemos que fiar de lo que tú digas? No, hombre. El caso es que, bueno, ese reportaje lo sacamos otro día en AS y yo creo que la intención era un poco animar a la gente, ¿no? Entender que no está todo perdido, que estamos en el mes de septiembre, no hemos llegado a octubre y que todavía faltan muchísimos partidos. Es cierto que la situación es muy parecida. También es cierto que, bueno, que es muy difícil que se repita. Lo de Mendilibar fue irrepetible porque a partir de la séptima jornada encadenó 29 partidos consecutivos sin perder, ganando un montón de ellos y ascendió el 23 de abril, además, recuerdo. Entonces es una cosa muy difícil que se repita, pero sí creo que estamos tan mal, estamos tan mal que creo que hay que agarrarse a situaciones como esa y creo que el Valladolid no es difícil que repita esa situación, pero sí creo que va a mejorar porque es difícil pensar que el Valladolid va a hacer tres partidos tan malos como los últimos que ha hecho, la verdad. Entonces, a partir de ahí, pues no sé si va a repetir lo de Mendilibar o no, me parece muy difícil, pero sí creo que el equipo va a mejorar y sobre todo que tiene que engancharse a la parte de arriba. No digo ser primero y segundo, porque al final hay que llegar bien colocado en abril, pero sobre todo no descolgarse porque sería un drama en Valladolid que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre estemos a 10-12 puntos de la promoción. Eso sí sería un drama enorme y entonces ya tendríamos que empezar a mirar para abajo y no acordarnos tanto de Mendilibar y acordarnos del Deportivo, del Numancia y de todos estos clubes grandes que en un momento dado han pasado de primera a segunda y de segunda a la segunda B. Así que hay que tener tranquilidad, pensar que hay que ganar el domingo y a partir de ahí, partido a partido, que diría el Cholo. Y ahora viene la respuesta y la puya de José Luis Roja y seguro. Sí, porque el ascenso de Mendilibar fue el 22 de abril, no el 23, el 23 lo celebramos. Pero bueno, yo lo veo complicado. Repetir lo de Mendilibar es muy complicado. Pero bueno, el fútbol es muy raro. Puede dar muchas vueltas, así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que hay que darle margen a Pacheta, aunque empieza a dar síntomas de que se le va un poquito de las manos. Esa es mi modesta opinión. Vale.